amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la tienda de las grandes rebajas y si veas en serio como esta tienda no hay otra les voy a enseñar lo que está relajando estas son de 10 dólares súper baratísimas a comparación de lo que estaban antes y luego a ver aquí tienen otra 5 dólares solamente es una almohadita miren eso 349 3 dólares con 49 centavos por un set de almohadas súper baratas el paciente de almohadas en color verde sale a solamente 349 eso es impresionante en ningún lugar mis amigas les digo que ni en el gorweo se podrían encontrar mercancía así de rebajada y tenemos un en verde citó que sale a 10 dólares es así la almohadita bien bonita y miren estos qué bonitos son como la viecitos este está a precio completo que son 10 dólares y aquí tienen otra rebajada que está a 10 dólares también una sola almohada estas salen a 1 99 es una pura almohadita pero ese precio es incomparable no se los van a encontrar les digo que ni en una tienda usada la encontrarían así esto está un poquito sucia pero sería 5 dólares que la puede lavar uno parece que ahí se le quita la funda está bonita verdad otro paquete a este si está carito parece que dice que está a 23 dólares y miren esas lámparas estas original eran de 40 dólares a cuánto creen que están solamente 7 dólares como la ven otro 7 dólares por esa y aquí tienen estos están en platea dito solamente 6 dólares y creo que también eran de 40 en ningún otro lugar mis amigas solamente en esta tienda otra de 5 dólares es así bien hermosa y aquí está otra pero ésta está en 17 dólares está en 20 precio completo otros 20 dolaritos 18 aquí le tiene que dar la vuelta 1 a todo 21 dólar pero éstas me encantaron están regaladas en sabanitas tienen aquí éstas en 20 dólares ya también rebajadas una vez que muro que es 100% algodón en tamaño queen por 21 dólares las lacoste que son de creo que 30 dólares ésta está a 28 miren esta no me había dado cuenta súper baratísima solamente en tamaño king 7 dólares como la bien me la voy a llevar creo que me voy a llevar esta no sé si es blanco no dice que es gris bajito eso es un oferto no 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 y a ver qué otra cosita nos encontramos por aquí súper rebajada náutica en tamaño queen por 16 dólares y así está está de 15 dolaritos ahí tienen otra que también es de 27 ya rebajada y otra de la coste en king por 28 miren de la marca ralph loran dos fundas para las almohadas en 150 original eran de 8 dólares las tienen así en ese color y en ese otro color súper súper precios mis amigas 149 por dos fundas 2.50 pero estas son servilletas hay siento que me ahogo como que está muy caliente aquí dentro cuando muy emocionada una de las dos ahí tienen otro 24 dolaritos 17 por eso y que tienen una aquí por 15 miren hace ratito andaban sacando bolsitas nuevas aquí está está ya más rebajada ahora está a 16 dólares de la marca esa que fue lo que andaban sacando si mire que traían carritos llenos de bolsas así como va saliendo la mercancía así está volviendo a llegar esta sale 33 dólares pero creo que ya la habíamos mirado en otro color una incline de 20 esta es de 30 dólares y está hermosa miren aquí tienen esta de la marca náutica 16 dólares por ella doble compartimento creo que no las han puesto aún como que el muchacho se volvió a llevar el carrito una tk and white 37 dólares miren todo este cristal 99 centavos otros 99 centavos 99 49 centavos pero que es mayonesa 2.99 la verdad ni siquiera sé que es especies en 2.50 más de 99 les digo que va a salir saliendo mercancía súper rebajada 2.99 9.99 miren para su vino solamente 49 centavos estas son 4 copas y están pero de buen tamaño malo que yo ya no necesito más 4 copas mis amigas por 49 centavos en que lugar se van a encontrar algo así de barato en ningún lugar se los garantizo a ver si este está rebajado no le encuentro ni siquiera el precio no este está a 6 aún también a 6 aquí están otras copitas estas salen a 6.50 pues mejor me gustaron esas muchas servilletitas rebajadas miren aquí están 2 guantes 1.50 por ellos para el horno más bien para el horno no verdad para nuestras manos para no quemarnos 5 dólares me tienen que buscar mis amigas 4 dólares por esas 2.50 por estas 1.49 por 4 servilletas cualquier cosita navideña 2.50 ya estas ahí tienen otras 4 toallitas por 99 centavos estas son como en color plateado recuerdan que les enseñé estos saldos que son así de 35 dólares pues aquí tienen la versión pero en tacón misma marca son así y salen a 33 dolaritos que bonitos verdad llegaron algunos zapatitos nuevos tienen estos que vienen siendo de hombre en 27 dólares son en tamaño 9 la marca es creo que caseworth son así con bastante pero bastante color estos de la marca sketcher tamaño 9 son en un azul marino con moradito y salen a 33 dólares marca Aldo en 20 dólares tamaño 9 y a ver algo tamaño 9 aquí de esa marca salen a 20 dólares también miren otros nuevos que llegaron son estos en todos los tamaños salen a 50 dolaritos estos son en tamaño 8 y medio pero como les digo los tienen en todos los tamaños así son de la parte trasera les había enseñado unos así de Jessica Simpson en plateado aquí tienen la versión en blanco con bastante plataforma 27 dolaritos bonitos y a ver estos los miramos así pero en color cremita verdad aquí los tienen en negro nada más que no tienen la etiqueta unos Nike de 40 dólares estos son en 10 y medio son así todo alrededor con diferentes colores y luego miren estos Jessica Simpson de 30 dólares estos son en 8 y medio son así unos taconcitos bien pero bien bellos miren estos que hermosos de la marca Guess 33 dólares por ellos son en tamaño 5 y medio lo único que parece que no no los miro en otros tamaños solamente en tamaño pequeño que bellos son así de la parte de frente déjenles enseño con su gen grande y el taconcito o el taconzote de buen tamaño otros muy bonitos en 5 y medio de la marca Mark Fisher 25 por estos son así miren aquí llegaron estos que dice que son para cabello chino salen a 5 dólares es sulfate free que a lo que yo sé está muy bien eso menos químicos define los chinitos mis amigas es que yo tengo una chinita en mi casa y vieran como batalla con eso creo que me lo voy a llevar otros para chinos no hombre ya con uno tiene 4 dólares por este la misma cosa este tiene coco y miel este es para desenredar el cabello como acondicionador que le da uno en su cabello gel con este aceite sale a 4 dólares hairspray en 7 dólares acondicionador de tea tree oil este sale a 5 dólares otro para los chinitos de mi princesa este sale a 10 dólares y parece que este es styling spray ay pero me da tanto pendiente mis amigas comprarle cosas con tanto químico ay no siempre me ha preocupado eso más que está tan chiquita 7.50 por este que es spray miren más rebajas en la sección de casas este cuesta solamente 10 dólares ya está muy bonito y diferente 11 por ese 12 por este este sale a 1.99 que bien pero eso me daría pendiente enviarlo porque siento que a lo mejor se quebra este sale a 7 dólares es un elefantito así bien bonito y estos corazones que siento que son para el día del amor y la amistad ya rebajaron 10 dolaritos por ellos es una bolsita de corazón y a ver este 2.50 solamente es así miren estos que hermosos pero también esto me daría pendiente enviarlo solamente no sé si alcanzan a mirar ahí creo que no porque no tienen ojos de águila 2.99 mis amigas increíble increíble pero cierto estos apenas llegaron porque no estaban aquí hace rato salen a 13 dolaritos miren aquí tienen estos que son para las fries también rebajados 3.49 solamente parece que tenían dos pero ya se llevaron uno miren estos que bonitos 15 dólares pero están pesadísimos pero que hermosos verdad es como una tablita se me antoja para ponerle frutita quesitos y eso estos solamente 2.99 son cuatro de ellos aquí tienen un rack fuera de cositas para creo que son juniors aquí veo unas pijamitas y no creo que son de mujer salen a 17 dólares son de hello kitty así las tienen en tamaño mediano hasta el extra grande aquí tienen estos suetercitos 17 dólares tienen cierre al frente y gorrito esta no sé qué dice california se me hace bonito porque está negro negro tienen unas bolsitas con corazoncitos de 12 dólares y luego tienen este que es como un suetercito en solo 10 estos tienen brillitos plateaditos todo al frente en 11 blusitas en 12 de cuello alto 10 dólares por estos no es ropa de marca reconocida ok miren este abriguito de la marca Calvin en mediano 55 dólares por él es así está bien hermoso parece que lo tienen solamente en este tamaño todo el resto es tamaño petit y son así suetercitos son de maternidad a solo 10 dolaritos luego miren ya miren se me pasaban estas son batitas de hello kitty en 1x y 2x son así que bonitas fáil 2x 5x 2x flúves 1x 1x 2x 4x